Oferta de lote urbano en venta, en Tiquipaya, en Urbanización Arcángel Miguel, con 363 metros cuadrados de superficie, con frentes de 19 y 20 metros. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno, cerca de colegios y canchas deportivas, con documentos e impuestos al día. A tan solo tres cuadras al norte de la plaza principal de Tiquipaya, se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 65 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria.